Muchos padres se nos acercan regularmente en los eventos de evangelización que compartimos en Estados Unidos, América Latina y Europa, quejándose de que tienen hijos que no mantienen el foco, que no pueden atender una sola actividad por más de unos segundos o un par de minutos, que no se pueden concentrar en sus estudios, que son tan hiperactivos, que siempre están en algo, montándose en los muebles, buscando problemas, saliéndose a la calle, demandando atención, gritando y estas actitudes muchas veces irrumpen en la paz del vivir diario de la familia y es muy difícil afrontar la vida teniendo miembros de la familia que tienen estas características. Hay algunas personas, aún adultas, que también sufren de estos déficits de atención, que son personas hiperactivas, que no se pueden enfocar, que no mantienen una actividad, un trabajo de manera constante y esto hace difícil la convivencia familiar. El déficit de atención e hiperactividad es el tema de hoy en Creados para Amar. Creados para Amar Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Creados para Amar. Yo soy Ricardo Luzondo y me acompaña siempre mi bella esposa Lucía Luzondo del Ministerio de Renovación Familiar. Estamos encantados, llenos de alegría de tenerlos nuevamente aquí en nuestra sala para conversar sobre el tema de hoy que es el déficit de atención e hiperactividad que en algunos países, en América Latina y en Europa, España, es llamado Trastorno Deficitario de Atención a Hiperactividad también, TDDAH o en Estados Unidos el ADH, Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, ADHD, como también lo conocemos aquí en Estados Unidos. Pues como decía Lucía, al principio nos escriben muchas madres y también nos acercan muchos padres. ¿Cómo controlar esto? ¿Es esto realidad? ¿Es verdad que existe ese déficit? Pues yo soy neurólogo infantil y por muchos años, pues cuando tenía mi práctica, tratábamos niños y se hablaba sobre este tema que mucha gente piensa es una enfermedad moderna, antes no existía. Antes a los niños se les daban dos correazos y se les obligaba a hacer las cosas, se les mantenía en su lugar, ahora es porque no se les deja hacer de todo. Bueno, hay ciertas cosas que son ciertas y ciertas cosas que no son ciertas y eso vamos a ir hablando en el día de hoy. Vamos a hablar primero que es un trastorno, es una alteración del neurodesarrollo. En medicina existe lo que es el DSM, que es un directorio de enfermedades psiquiátricas que todo cada ciertos años sale y actualmente tenemos el número 5 y define el déficit de atención y hiperactividad como un trastorno del neurodesarrollo. Es un problema de neurodesarrollo, por eso comienza en la infancia, pero puede mantenerse hasta la edad adulta, puede mantenerse hasta toda la vida. Hay personas que sí logran superar cuando realmente existe el déficit en los 12 años de la edad de la adolescencia y otras personas pues que lo mantienen. Hay unos que piensan que lo desarrollan en la adultez, eso trae un poquito de controversia en cuanto al diagnóstico porque por el DSM-5 se refiere que haya comenzado en la infancia. Sin embargo, hay adultos que también empiezan a tener estos síntomas de falta de enfoque, de falta de atención, pero que también tienen que tener otras dos características que es la hiperactividad y la impulsividad. La impulsividad es aquello que uno hace sin pensar, ve algo y sale corriendo a agarrarlo o el niño que usted lo lleva a la tienda le dice no toques, toca con los ojos y de pronto pues ve algo y enseguida el impulso es agarrarlo. Pero ciertos adultos también tienen esta situación. Pero no siempre es un problema que se trata con medicamento, no siempre es un problema que realmente es parte del neurodesarrollo porque nosotros somos seres sociales y hemos crecido y crecemos en un ambiente familiar que influye y eso queremos mencionar hoy también cuáles son esas otras situaciones en las cuales el niño está expuesto que asemeja un déficit de atención o un trastorno de hiperactividad, pero realmente es la respuesta a una situación familiar muchas veces. Claro que sí. Y comencemos entonces Ricardo, tú como médico, para que se pueda realmente diagnosticar un déficit de falta de atención e hiperactividad, ¿cuáles son los elementos médicos, cuáles son los signos que deben presentarse para que haya un diagnóstico claro y real? Porque muchas veces me has comentado que se sobrediagnostica este déficit de atención e hiperactividad. ¿Cuáles sí son los síntomas clásicos? Sí, una de las primeras preguntas que surge es ¿a qué edad comienza? Esa, hablamos de la infancia, pero hay veces que el niñito tiene dos años y está en lo que los americanos llaman los terribles dos, en la cual normalmente el niño pues es inquieto, es impulsivo y no necesariamente tiene que tener en este momento un trastorno de hiperactividad que necesite intervención médica o intervención de atención de conducta. Se habla pues habitualmente, antes se decía que después de los siete años era que se hablaba de ADDH y ahora pues hay unos autores que lo refieren incluso desde más temprana edad, desde a los cuatro o los cinco años y esto para cuándo se le da medicamento. Realmente el interés es saber cuándo comienza, es saber cuándo lo vamos a medicar, cuándo lo vamos a tratar con medicamentos y hay pues grupos que empiezan a tratar ya a los cuatro años, pero otro grupo que realmente es más conservador y se dan medicamentos a partir de los siete años. Entonces, los varios elementos que se presentan, vamos a hablar primero de la hiperactividad, por ejemplo, es como decíamos a los dos años, todavía los niños no tienen la sensación de peligro, o sea, un niño todavía no sabe que el fuego quema, a menos que se haya quemado antes de los dos años. Un niño no sabe que si se lanza a la calle, pues puede venir un carro y atropellarlo. Por eso siempre también me gusta alertar a las mamás que antes de los tres años, cuando los niños no tienen todavía la sensación de peligro, pues estén atentas, estén ustedes vigilantes porque es cuando la mayoría de los accidentes ocurren, ocurren en este periodo de la vida, en la cual pues el niño no ha desarrollado todavía la sensación de peligro. Entonces, todavía a partir de ahí no pasa. Pero ya cuando el niño está más grande que no puede controlar su impulsividad, que aunque usted ya se ha quemado una vez, se ha quemado dos veces, tres veces, cuatro veces, es decir, no ha aprendido realmente que el fuego quema, entonces no es realmente porque no lo haya aprendido, sino porque esa impulsividad de volver a hacer lo que le gusta lo lleva a tener interferencia con su vida. Después también viene entonces el periodo de escolaridad, cuando empieza la escuela, entonces es el niño que está distraído, que no puede mantener atención, no aprende, le enseña las letras, le enseña las vocales y no las aprende, no porque no tenga inteligencia, sino porque no se enfoca en lo que está pasando o puede atender tres minutos, cinco minutos y se para enseguida. Pasó una mosca y se va a mirarla. Tal cual, como si tuviera un motorcito por dentro, tuviera un motorcito que lo impulsa. Y entonces también en la casa es la misma situación. Y eso quiero mencionar que para que haya déficit de atención y practicidad diagnosticado, tiene que ser una situación sostenida, por lo menos en dos ambientes. Porque a veces en la casa el niño es inquieto y en la escuela se porta bien. Y entonces va la mamá y le dice la maestra, ¿cómo se porta mi niño? No, él se porta bien y se queda sentado y atiende. No, no puede ser, eso es otro niño. El niño en la casa, cuando el niño puede diferenciar y saber dónde comportarse, dónde controlar su impulsividad y su hiperactividad y enfocarse, entonces ya no es un déficit, ya es una cuestión más que todo emocional o conductual en la cual él sabe diferenciarla. O todo lo contrario, la maestra en la escuela dice que no lo soporta, que no lo resiste, que no presta atención y en cambio los padres dicen en la casa, pues en la casa se porta bien. Él se queda viendo la televisión todo el día, se queda sentado jugando sus juegos de video y no manifiesta inatención. Entonces, para el diagnóstico, como tú me preguntabas, ¿cuáles son los signos y síntomas? Pues hay en el área de la hiperactividad física y en la parte de la atención, hay unos criterios, un cuestionario que se da a los padres y se da también a la escuela y entonces cada uno debe llenar las preguntas que se hacen allí, que son situaciones eventuales. El niño, como tú dices, pasa una mosca y se distrae enseguida. Usted cree que mantiene la atención, el niño le pregunta a usted sobre lo que le ha explicado y lo puede repetir nuevamente. Es impulsivo. Es impulsivo, pues también va en esos elementos y si se cumple un número, es una manera no objetiva, pero no tan perfecta, pero sí se acerca cuando usted llena este formulario en la escuela, lo llena la maestra o lo llenan en dos o tres lugares donde el niño se desarrolle y si los tres coinciden en que tiene signos de falta de atención y tiene signos de hiperactividad, entonces uno puede decir, bueno, este niño está enfrentando un problema. Y lo más importante dentro también de la definición es que esta acción, esta inatención o este exceso de actividad interfiere en su vida diaria. Y en el rendimiento académico. Que es parte de la vida diaria, el rendimiento académico o la relación con los demás, tú lo vas a dejar con tus familiares y dicen, no, tráete a todo el mundo menos a Pedrito, Pedrito déjalo en la casa o déjalo con la abuela, tráeme a los demás hijos tuyos, por este no me lo traigas. Entonces ya eso interfiere en la relación familiar y interfiere en su acción diaria. Ok, invita a pugnas y crea peleas porque quiere un juguete en particular y se lo quita al otro y no se lo devuelve y no para y tumba las cosas, rompe floreros en las casas porque anda corriendo sin parar. Así es, así es. Entonces no acata normas. Un niño que usted le da las normas y no acata las normas, no sigue los lineamientos que se dan en la casa. También entonces ahí es donde entramos un poco. A veces en las casas, hoy por hoy, pues los padres no tienen normativas, no tienen ningún tipo de lineamientos. Claro, y si el niño crece abiertamente, a campo abierto, pues no quiero compararlo con los animales, pero usted un caballo mismo lo suelta a travesía abierta y corre y corre y nos lleva al paso que usted quiere que lleva. Entonces nosotros también necesitamos tener en nuestras casas normas, ciertas reglas para poder exponer a los niños a las reglas y las puedan seguir, que también eso a veces pasa en las escuelas. El niño viene de un ambiente, de una casa en la cual no hay ningún tipo de límites, hace lo que da la gana. A la mamá no le importa que interrumpa cuando los adultos están hablando. Que se suben los muebles. No hay ningún tipo de limitaciones. Claro, entonces viene un sistema más controlado, más regulado y reacciona a ese sistema. Entonces eso es importante que ve también dónde viene el niño. La parte emocional es muy importante. Si tú estás en una casa en la cual los padres viven en conflicto, pues los niños se están inatentos. Y eso lo pude ver yo durante los 20 años que practiqué Derecho Familiar, donde la gran parte de mi trabajo legal era ser guardiana de niños en caso de custodia, lo que se llama Guardian Ad Litem, el abogado que no representa ni a la mamá ni al papá, sino al mejor interés del niño y que observa a las dos partes para ver, en un caso de separación, pues quién debe tener la custodia primaria del niño, cómo deben ser las visitas, cómo deben ser las relaciones. Ahí aprendí mucho, muchísimo, y nos dimos cuenta de que cuando en el hogar hay una situación de tensión, de conflicto, de peleas constantes, de gritos, de insultos, donde cuando el niño viene de un hogar donde hay violencia doméstica, donde el padre golpea a la madre, viceversa, donde ambos padres o uno de los dos golpea violentamente a los hijos, cuando hay ese tipo de pugna, ese estrés de la vida diaria del niño lo va a llevar a la escuela. Y muchas veces no es que tenga déficit, realmente déficit de atención, hiperactividad, sino que la ansiedad es tan grande, porque a veces los niños viven y nos han dicho, ¿qué te pasa? ¿Que estás tan nervioso? ¿Que estás tan inquieto? Y si buscas la manera de preguntar sabiamente, dices que esta mañana mi papá le dijo a mi mamá que él iba a matar, aunque no fuera verdad que la fuese a matar, sino que, como diríamos en Puerto Rico, te voy a chocar. El niño se queda con esa preocupación y llega a la escuela, cuando llegaré, ¿estará viva mi mamá? ¿Le habrán pegado mi papá? ¿O si estaban peleando como pareja, como matrimonio, se irán a divorciar, será mi culpa lo que está pasando? Entonces, esto crea un estrés tan grande que genera conductas que son similares a las de los niños que tienen hiperactividad, déficit de desatención e hiperactividad, pero no realmente, sino viene por el entorno de la familia. Por eso, eso se debe ver primero y debemos trabajar, como hemos discutido en muchos otros programas y compartido, en solucionar los conflictos familiares de base para que entonces se mejore la actitud de ese niño. Claro, ¿cómo controla a un niño que está pensando, como tú dices, está pensando en la casa, está pensando que si llego a la casa, pues que no se puede concentrar? Usted misma, si usted tiene un problema en su casa con su esposo ese día en el trabajo, usted va a estar desatenta o usted va a estar desatento en la casa, en el trabajo, porque el problema de la casa se lo ha traído, no se puede compartamentalizar. Y si nosotros que somos adultos, que ya tenemos herramientas, que hemos supuestamente crecido, madurado y desarrollado herramientas para cómo enfrentar los conflictos, un niño de siete, ocho años no se ha expuesto a mayores conflictos y lo primero que piensa es, es culpa mía. Es mi culpa, claro. Porque cualquier cosa a veces en la casa le decían, por tu culpa. Entonces ellos aprenden a entender que la culpa de lo que pasa, pues generalmente cae en ellos. Y sobre todo si es un niñito inquieto, por naturaleza, sin que sea hiperactivo, que si tenga déficit de atención, para estar en la escuela está completamente distraído. Y también ocurre, por eso es que hay que analizar antes de llegar, llevarlo al médico directamente a que le dé medicinas a mi niño para que se tranquilice, porque yo estoy cansada, yo no duermo. Pues analiza su situación familiar. A veces pasa que los niños cuando viene un hermanito también, viene el hermanito y el niño estuvo en la casa todo el tiempo, tres, cuatro años. Siendo rey y reina. Rey y reina de la casa y en lo que llega el hermanito, pues coincide porque es la edad de entrar a la escuela, lo mandan a la escuela. Entonces, por supuesto, el niño que está un poquito celoso porque viene un hermanito nuevo y dice, ya me sacaron de la casa, ya me botaron y este me va a quitar a mi mamá mientras yo estoy fuera. Estas situaciones lo puede poner o triste o muy decaído o desatento, o los niños manifiestan la tristeza a veces con hiperactividad. Y es lo que se llama cuando llega a depresión, la depresión enmascarada. Un niño no se deprime como un adulto que llora y se sienta a llorar todo el tiempo. Por el contrario, el niño puede estar deprimido y tener una exagerada hiperactividad o agresividad hacia otros niños y no se siente y camina y anda y se revela. Entonces, hay que tener atento para poder, antes de dar un diagnóstico, antes de poder incluso comenzar un tratamiento, saber cuál es la raíz del problema y cómo nosotros, como padres, podemos actuar para cambiar esa situación, para mejorar esa situación. Entonces, ¿qué pasa también? Pues el niño va creciendo, va adelantando y vemos también las escuelas, cómo comienza el rendimiento escolar y eso sí es un poco más objetivo que esta situación emocional, la parte objetiva del rendimiento académico. El niño, pues, no pasa sus test, no pasa sus exámenes, sale con calificaciones bajas o pasa el tiempo y estaba mejorando, iba con notas más o menos ahí intermedias y de pronto, pues, hay una baja de las calificaciones porque aumenta la exigencia escolar en la cual tiene que tener un mayor tiempo de atención, pues, hay que poner atención. Eso es un signo de que probablemente, pues, el niño no está atendiendo o se tarda cuatro o ocho horas en la casa en hacer la tarea, en hacer... Usted trata de ayudarlo y comienza a las tres de la tarde. Nosotros hemos tenido un poquito de experiencia con eso, que empezamos a hacer las tareas a las tres de la tarde y son las nueve de la noche y todavía está allí porque, claro, se para, da vuelta, se desatiende, porque eso es otra cosa interesante, que uno atiende lo que le gusta. Ahora, si a uno no le gusta algo, pues, no le pone atención. Entonces, es otra cosa que los papás dicen, es que tiene una inatención selectiva. Sí, también es cierto. Los niños, si usted lo pone a ver televisión y le gusta el programa, se queda ahí dos horas sentado, pero si lo sienta a leer Don Quijote de la Mancha, pues, a los cinco minutos se para y se sale corriendo para otra parte. O una cosa es estar cinco o seis horas, que ojalá y no lo hagan, jugando videojuegos y como les gusta, pues, se pueden mantener ahí, pero son demasiadas, ya a la mitad de la misa están desesperados, se quieren ir porque todavía no se les ha desarrollado ese gusto y ahí nos toca a los padres de familia desde pequeñitos explicarle el valor de la misa, las partes de la misa, por qué es importante, quédate calladito y arrodíllate porque ahora viene Jesús, nota lo que alegría que Jesús está con nosotros y podemos empezar a darle el gusto por las cosas que no naturalmente ellos sean atraídos hacia ellas. Y en estos, lo mencionas, pues, que en estos tiempos modernos en los cuales los niños los bombardeamos con efectos, luces, movimientos rápidos, ahora todo tiene que ser muy rápido, ahora todo tiene que ser inmediato. Corto. La inmediatez, yo te llamo y tú me tienes que responder enseguida, o le doy un botón y se prende, o le doy a un botón y se arregla algo, entonces cuando hay algo que toma tiempo, pues, los niños no tienen esa paciencia. Claro, porque hasta los videojuegos son movimientos rápidos, las aplicaciones de redes sociales, las más que les gustan a los niños en este momento, pues, por lo menos aquí en Estados Unidos es el Snapchat y es una aplicación que es un medio de comunicación por fotos y cortos mensajes con efectos cómicos, pero que dura 30 segundos y a los 30 segundos se borra para siempre y eso está enganchado. ¿Por qué? Porque en nuestra propia cultura, la cultura en general de inmediatez, de que yo quiero lo mío ahora, de que si quiero un libro me puedo meter, que es muy bueno si no nos enganchamos en depender de la inmediatez. Si yo quiero un libro, lo compro con un solo botón y lo descargo en un instante. Los jóvenes y los niños de hoy están acostumbrados a la inmediatez y eso los tiende a darle menos atención por menos tiempo a cualquier tipo de actividad. Por eso debemos como padres de niños hoy en día, especialmente niños hiperactivos, enseñarlos a esperar, enseñarlos a tener paciencia, enseñarlos a que si quiero algo me lo tengo que ganar y van a ser de pronto semanas antes de que me compren tal videojuego. Esperarlos a enseñarles el gusto por las cosas hermosas que toman tiempo, como apreciar la naturaleza, como ir a un parque y disfrutar de una caminata. La pesca es una gran actividad, porque es una actividad porque no pican los peces todo el tiempo, hay uno detrás del otro, sino enseñarles el gozo de la espera y en la espera el contemplar del paisaje, la conversación que se desarrolla durante el tiempo de pesca y luego el momento culmen donde la adrenalina se mueve de que agarramos el pez y que aprendan a disfrutar de todas esas cosas para que empiecen a tener destrezas personales de cómo poder esperar, de que las cosas que valen la pena en la vida cuestan y hay que esperar por ellas. Y el individualismo que vivimos hoy por hoy, que todo es para mí, solamente para mí, me quita la paciencia. O sea, si usted, por ejemplo, tiene una familia grande, es más conveniente porque, bueno, tienes que esperar a hacer la fila de un hermano para servir la comida al otro. O para ir al baño aún. Exacto, si vamos en un grupo, pues hay que aprender a posponer hasta las ganas de ir al baño. Quiero ir al baño ahorita, bueno, está ocupado, aguanta un poquito, o sea, pospone un poquito más adelante. O me quiero tomar agua, bueno, posponlo, que sea 30 segundos, un minuto más adelante, no se va a morir, no le estás negando un vaso de agua. Pero enseñas, educas a posponer, que no es en el momento inmediato de la necesidad, sino que uno puede empezar a controlar y posponer para después. Pues bueno, para seguir terminando un poco con la parte biológica del déficit de atención, cuando se ha descartado todos estos factores secundarios, externos, la familia, la parte emocional, cuando todo está en pleno orden y todavía hay una dificultad de que el niño pueda controlar su hiperactividad, su impulsividad, cuando afecta todavía más aún su parte académica, porque por más que le das la técnica, por más que te sientas con él a explicarle, por más que tienes una maestra que le está ayudando, porque está en un aula de pocos alumnos, pues entonces cuando ya eso no funciona, pues entonces uno puede decir, bueno, definitivamente tenemos la presencia de un trastorno del neurodesarrollo que se llama déficit de atención con hiperactividad y que pues podemos colocar en diferentes técnicas y hay unas medicinas que se pueden utilizar, mi sugerencia no es usar la medicina de entrada, porque no funciona realmente en todos los pacientes, no funciona en todos los niños de igual manera, de hecho solamente existen dos conocidas, ahorita de pronto hay una tercera, pero más tradicionalmente es el metilfenidato que cambia de nombre, tiene como 6, 7, 8 nombres diferentes farmacéuticas y las mamás dicen, no, me cambiaron de este al otro y me cambiaron al otro y ninguno funciona, y lamentablemente pues es el mismo medicamento que simplemente lo que cambia es el nombre comercial o la presentación en miligramos y si ya no le hizo bien el primero, pues ya no le va a hacer efecto con ningún otro nombre y hay que conocer el nombre. Las otras son las sales de anfetaminas que se utilizan también en los niñitos, que pues quita el hambre, produce un poquito de actitud como depresiva y dependiendo. Y de amargura, medio pesado se ponen. Y el niño pues recibe esta medicina y se enfoca solamente en el tiempo que dura la medicina. Cuando es realmente necesario, yo pienso que bueno, si como médico les puedo decir, les tengo que decir a las mamás, si es necesario la usamos, yo cuando tenía la práctica pues lo indicaba en los pacientes, pero hay ese seguimiento importante cuando se está afectada la parte académica, yo pienso especialmente. ¿Por qué? Porque entonces hay frustración en el niño y no queremos que llegue a la frustración. El niño estudia, se sabe la lección, pero cuando viene el examen pues se distrae rápido, no puede tener una concentración de 20 minutos en el momento del examen y le quedó la mitad del examen sin responder. Y se reprueba el año, es una gran tristeza, genera complejo, ya dejo mi grupo de compañeros del grado anterior, yo fui el único que no progresé, por eso hay que tomar cartas médicas en el asunto, cuando ya es más extremo para proteger de males peores. Claro, porque entonces siento frustración y los niños se frustran y no saben manejar la frustración, los adultos no saben manejar la frustración, mucho menos un niño que dice, me estudié, hice el esfuerzo, me sabía la lección, pero salí mal. Entonces cuando tú ves que no lo vas a poder lograr, lo que haces entonces es quedarte del lado, bueno yo soy de los brutos, yo soy de los malos, yo soy de los que no va a salir adelante, haga lo que haga, igual me voy a quedar atrás, entonces eso favorece más a la conducta inadecuada y a la hiperactividad, porque haga lo que haga, porque mucho más que estudie siempre voy a salir aplazado y me van a tener atrás y estoy pasando el tiempo y no he hecho hacia adelante. Entonces esto, en esta situación yo diría, pues analízalo usted con su esposo, con su esposa, es un acuerdo que deben tener los padres y no solamente, en la práctica siempre la mamá generalmente es la que le queda la carga de tomar la decisión y entonces si le va bien, pues el papá está contento y si le va mal, ¿viste? Es culpa de ella. Porque tú estás empeñada en ponerle medicina a este muchacho, lo tienes drogado, lo tienes allí, entonces yo pienso que es una decisión de ambos, la decisión que tomen siempre los padres es la correcta si la toman los dos juntos y pues todo no está escrito en piedra. Pueden tomar la decisión de cambiarse en los siguientes días, en las siguientes semanas, ver qué es mejor el beneficio del rendimiento académico o los efectos secundarios que puede traer la depresión, la caída del ánimo o la falta de apetito que entonces baja de peso. Entonces también eso, como decíamos, va creciendo el individuo, como es un trastorno del neurodesarrollo, en muchos a los 12 años, 13 años, pues se corrige y ya el problema se resolvió. Pero hay otros que quieren avanzar a la edad adulta. Pero la mayoría, sí, más o menos a los 13 se debe corregir. En un gran número de pacientes, no me atrevo a decir ahorita que, porque son estadísticas que han ido cambiando en el tiempo, antes se hablaba que el 60% mejoraba a la edad de los 12 años, pero otros, por otros factores, cuando los factores familiares están presentes, cuando los factores en la adolescencia, en la cual surgen otras situaciones que los niños no pueden manejar, pues puede que se sobrepongan dos situaciones y uno no se va por fin cuál es una, cuál es la otra, y eso cambia las estadísticas de decir si mejoró o no. Pero entonces se mantiene a veces en la edad adulta, lo que más se puede mantener es la falta de atención, la hiperactividad, porque claro, puede desaparecer en la cual ya uno se puede quedar sentado tranquilo, o hay gente que queda con el darle la pierna al movimiento, hay gente que está como eléctrica todo el tiempo y tiene que tener un lápiz y agarrar y tener el impulso de hacer las cosas. Me recuerda a tu hermano José Luis. Sí, que siempre hemos de las cosas. Tan amoroso, no es que sea hiperactivo, pero siempre su pierna, medio hiperactivo con su pierna. Un beso para ti, José Luis. Y tenemos entonces que el adulto todavía se mantiene en esta situación y afecta su vida de relación. Pues no puedo mantener una relación con una pareja, porque no puedo mantener una estabilidad familiar, no puedo mantener un trabajo, no puedo estar trabajando encerrado en una oficina. Entonces todas estas situaciones se presentan y pues pueden ser todavía evolución de ese trastorno. Usted va a aprender a identificarlo, si está en su familia, si usted es un papá que tiene esta situación, tiene la mayor tendencia que el hijo también tenga la situación, pero en la final siempre, siempre estamos dispuestos a ayudarlos y dispuestos a darles consejo cuando sea necesario. Nuestros correos electrónicos, ricardoylucía.com, ricardoylucía.com, a través también de nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía, puede consultarnos más sobre el tema, podemos darle más orientación, de donde usted viva. Gracias por estar con nosotros, gracias por habernos acompañado en el día de hoy, se nos acaba el tiempo y será hasta una nueva emisión de Creados para Amar. Creados para Amar. Creados para Amar. Creados para Amar.